¿Qué tal amigos? Les saluda Ale Marquise de la Ciudad de México. En estos días en redes sociales ha estado rodando un challenge muy interesante y se trata del Voranda Challenge. Entiendo que la mismísima sonora ponceña está detrás de este reto que se extendió a músicos de todas partes del mundo y de todos los instrumentos. Entonces han subido el challenge, lo he visto en vibráfono, en trombón, he visto por supuesto otros pianistas muy buenos y aquí está mi propuesta para este Voranda Challenge. Espero que les guste. Acompáñenme a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 El solo de Voranda es sin duda el solo más popular del maestro Papo Luca de la infinidad de buenos solos que tiene. Este es el solo que los melómanos recuerdan y que cantan y que se lo saben de arriba a abajo. En un próximo video les voy a enseñar a tocar este solo de Voranda repartiéndolo por bloques y haciéndolo de una manera lenta de manera de que todos podamos participar en este Voranda Challenge mientras esté activo. Si no se han suscrito al canal por favor háganlo ahora, activen la campanita de notificaciones, like el video y si tienen algún comentario déjenlo en la parte de comentarios del video o ya saben que pueden escribirme a mi mail alemarquis arroba gmail.com donde gustosamente cuando el tiempo lo permita voy a tratar de responder todas las preguntas que tengan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí.